La mayoría del periodismo de rock consiste en gente que apenas puede escribir entrevistando gente que a gatas sabe hablar para que lo lea otra gente que casi ni aprendió a leer Frank Zappa Estás escuchando, aguantá que ya nos vamos por Rock and Pop Mar del Plata Estamos escuchando una canción fantástica que se llama Refugio en la que Lucio Mantel, el compositor, nos cuenta que a veces tratando de escaparse de la soledad, de las tormentas, de las sombras negras que nos acometen día a día, nos buscamos un lugar para protegernos y terminamos padeciendo esa soledad Ese refugio termina siendo la soledad Es un compositor que yo admiro mucho y lo tengo en línea me parece Está en España en estos momentos y vamos a tener la posibilidad de escuchar un tema que está pronto a salir o que está viendo la luz en estos días Lucio, ¿estás ahí? Acá estamos, ¿cómo estás? Gracias, Lugo, ¿estás bien de salud? Estoy medio mal, pero despierto Ayer te pedí disculpas, la nota era ayer y yo caí en cama y me dijiste, yo también estoy en cama hoy Así que bueno, buenísimo que podamos tener una charla un ratito para hablar de todas las formas de estar el tema de adelanto de tu disco y también la canción que le da título a tu próximo álbum que va a salir en unos meses Sí, sale prontito, no sé exacto la fecha pero yo calculo más o menos para fin de mayo, principio de junio ¿El disco está grabado ya completo? Sí, hay un detalle que estamos guardando para digerirlo y terminarlo, sellarlo en un par de semanas Pero todo el resto está terminadísimo Tiene que ver con alguna participación española, supongo Bueno, no española, pero no te puedo decir más Está bien, está bien Bueno, ¿qué estás haciendo allá en España? Bueno, ahora estoy preparando una gira que estamos por empezar ahora en una semana o en dos semanas que empieza en Granada y de ahí empezamos hacemos Suiza, Dinamarca, Alemania y Francia y algunos lugares de España también Vos sos un artista que yo lo veo como un artista completo porque tus letras son maravillosas pero también tu música es bueno, sabes lo que pienso de vos tu música también es fantástica los arreglos, hay mucho cuidado en el arreglo de cuerdas y pequeños detalles de producción y de armado sonoro pero las letras, digo, tienen peso ¿Cómo haces para tocar en Dinamarca o Alemania? ¿Cuál es el rebote? Es extraño, es una buena pregunta Siento cosas muy distintas a lo que siento en Buenos Aires o en lugares de habla hispana he tocado un montón por México por Uruguay, por Puerto Rico y por el interior de Argentina pero lo que siento en lugares donde no hablan español es súper especial es muy hermoso, es otra cosa pero realmente es muy lindo ¿Hay algún tipo de rebote respecto de si entienden lo que estás diciendo? ¿Vos tenés que hacer alguna traducción? Bueno, yo explico un poco con mi inglés un poco rústico Claro, te corresponde esa parte, ¿no? La parte de explicar de qué viene la cosa Sí, pero como sea creo que he hecho conciertos casi sin hablar porque no, no sé por la situación no daba tanto no me pareció que diera tanto y anduvo muy bien o sea, fueron no sé en algunos lugares donde estuve yo era una cosa totalmente exótica y eso fue algo que digamos, el encuentro fue agradecido por las dos partes estuvo buenísimo Bien Yo siempre cambiando, digamos la óptica pero poniéndola en espejo siempre valorea artistas como como Peter Gabriel, por ejemplo que ha venido a la Argentina y explica entre tema y tema en castellano lo más rústico que puede o leyendo un papel de qué viene lo que va a tocar a mí me parece que es un respeto muy grande así que eso que decís vos Claro Bueno, no digo que hables en dinamarqués ni en alemán pero bueno así que por lo menos tratando de de hablar un idioma más universal como el inglés intentás explicar y cómo te presentás allá con la viola armaste una banda allá en Europa Bueno, depende en general la mayoría de los conciertos serán en formato solo set como toqué hace poco en Mata Plata por ejemplo pero también tengo no sé en un festival de Dinamarca voy a tocar acompañado por un arreglo de cuerdas por un cuarteto de cuerdas arreglados por una arregladora danesa y con músicos de allá que son increíbles y con arreglos hechos especialmente para para este concierto y un concierto que se hizo en Argentina hace tres meses más o menos que bueno según el contexto hacemos una cosa distinta acá al final de la gira planeo hacer un concierto con mi banda porque justo vamos a coincidir acá y también he hecho con bandas europeos acá conciertos también muy bueno bueno les aviso como siempre hago a la gente les digo estoy hablando con Lucio Mantel que está en estos momentos en España y se da la rara coincidencia o quizás está planeado así que mientras él está allá se está conociendo lo que es el primer corte o el adelanto de su quinto álbum que va a salir más o menos para mayo y que él va a estar presentando según me pasaste la información acá Lucio el 24 de agosto vas a presentar el disco en Argentina en Buenos Aires y de ahí espero poder ir presentándolo en distintas ciudades argentinas vamos a intentar pasar por Más de Plata si te puede ojalá que sí ojalá que lo logremos y que vengas con banda que es tu como asignatura siempre ¿no? sí bueno lo hicimos una vez no sé si hicimos una o dos veces la última vez que toqué digamos la penúltima que toqué fui con la banda en la en la en la en la Pairo creo que fue ajá impresionante fue muy lindo muy bueno bueno Mar de Plata te aprecia pero sabes que es un público difícil eso lo hemos hablado muchas veces todas las formas de estar tiene que ver con lo que habla la letra si querés no sé sé que las letras no se explican pero a veces podés comentar un poco total es nuevo y también más que explicación podés dar como un adelanto así se llama el tema nuevo y así se va a llamar el disco sí bueno hablando de la canción en particular sí que es lo que estamos presentando ahora es una canción que es una letra que que se va ramificando en muchas dimensiones simultáneamente no sé es cierto que es difícil explicar claro que sí pero si te puedo decir algo es una canción que que fue el 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 leitmotiv de musical de mi vida los últimos dos años o más o cuatro o cinco años ajá que fue lo que o sea todo el tiempo de elaboración de esta canción yo estuve absolutamente sumergido en ella eso tuvo muchas letras y cualquiera de esas letras podía entrar porque anda con el motivo con el motivo que le pone nombre a la canción y al disco de una manera bastante pesada fuerte o sea no te estás refiriendo exactamente a la letra que tiene ahora la canción sino a su título y a todo lo que te ha pasado a partir de tratar de cerrar la canción no no en verdad hablo hablo de la letra pero quiero decir que la letra no sé cómo explicarlo por ahí una vez que lo escuchen lo van a entender mejor pero la letra es esta y podría ser otra ah bien podría decir otras cosas y sería la misma la misma canción buenísimo tiene esa esa característica es un trabajo que hicimos digamos la producción la composición la composición es mía pero la producción y los arreglos los compartimos con Axel Krigian si grosso grosso y fue un trabajo muy minucioso muy por momentos caóticos y por momentos de mucha inspiración y mucha música así la canción ha pasado por un montón de estados hasta llegar a esto escúchame todas las formas de estar el disco está producido por Axel también con vos algunas canciones sí otras canciones las hicimos con Manu Schaller que es con quien también produjimos con Finn ajá sí en verdad bueno es muy distinto el trabajo que hicimos con Manu y el que hicimos con Axel con Axel por ejemplo las canciones que produjimos con Axel casi no salían de su compu entonces yo trabajaba por fuera de la computadora hacía un trabajo como satelital escribir el arreglo pero también con su supervisión y sobre ideas que él me tiraba y después el trabajo con Manu fue muy los dos todo el tiempo trabajando en idea tras idea todo comentado y decidido así en vivo bueno estamos muy distinto buenísimo y eso se nota en el disco el sonido hay sonido distinto o tiene que ver con la forma de arreglo de las canciones digo porque la producción en verdad el título también del disco le quedó muy bien porque cada canción tiene un encare totalmente distinto entonces es como también tuviéramos toda la forma de producir y de arreglar y de tocar y de las canciones también son muy distintas una entre sí con la otra no sé también me parece importante decir que la canción con la que decidimos presentar el disco es la canción que tal vez no es un corte de difusión claramente tiene muy poca vocación de hit es más bien una canción que para mí es como el nudo del disco y me parecía interesante este disco en particular presentarlo con la pulpa con el núcleo creo que el momento de mayor intensidad del disco es esta canción bueno tiene otros momentos también bueno pero es lo que vos elegiste como carta de presentación no exactamente como corte de difusión para que la gente vaya corriendo adquirirlo en la plataforma que sea sino como decir bueno yo creo que este tema representa al disco en su totalidad y si te llegó este tema posiblemente el disco te complete es un poco la idea sí y a la vez también siento que es una canción tremendamente significativa es una canción para escuchar mil veces bueno la vamos a escuchar ahora por primera vez ¿te parece? muy bien aguante Lucio te mando un abrazo gigante que te mejores ¿la gripe en España es igual que en Argentina? sí hay cosas que faltan pero el resto está igual bueno te mando un fuerte abrazo loco bueno abrazo enorme para ustedes y te agradezco la nota en el estado en el que estás y vamos a escuchar tu tema te abrazo fuerte bueno abrazote estábamos charlando con el capo Lucio Mantel realmente yo cuando hago notas que 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 se tienen que hacer digamos por difusión o por por acercamiento con el artista que sea sea cual sea su su lugar en el arte si está arriba de un escenario haciendo teatro o haciendo música o si es un escritor o es un artista plástico o artista plástica como quieras decirlo siempre busco la calidez de la nota y dejar hablar pero hay artistas a los que yo admiro muchísimo y que a veces el momento su presente no les no les no les no les encuentra eco digamos son artistas para el futuro quizás yo recomiendo totalmente todos los discos de Lucio Mantel se los recomiendo así si creen en mí búsquenlos por ahí total hoy la forma de conseguir música no es tan difícil y a veces es casi gratuita vamos a escuchar casi en adelanto lo subió a youtube hace un par de días nos mandó el corte real de que va a salir en el disco no lo que se escucha en youtube que siempre está un poco más comprimido así que vamos a escuchar el adelanto del quinto álbum de Lucio Mantel que sale en mayo que se va a llamar como esta canción Lucio Mantel sonando en rock and pop en Aguantá que ya nos vamos con todas las formas de estar si al desarmar mi historia propia esos pedazos son más historias en ellas voy en paralelo y al mismo tiempo en una esquirla del cristal yo soy muy viejo y estoy mirando atrás y aquí llamo a mamá porque yo tengo a la vez todas las formas de estar ahora doy un grito de guerra y hundo mi espada en carne enemiga saludo al sol cargo cemento escribo un requiem veo crecer a mi bebé ensayo un salto mortal acato al capitán doy el sermón porque yo tengo a la vez todas las formas de estar se dividió mi propia pantalla y me veo a un tiempo en tantos lugares trepo a el glaciar subo al cadalso cruzo el desierto en un camello en alta mar sobre el caballo del rey en mi camastro al fin en el alta porque yo tengo a la vez todas las formas de estar todas las formas así se llama el tema todas las formas de estar lo nuevo de lucio mantel directamente desde españa tuvimos una comunicación el músico argentino está como habitualmente hace una vez por año gira por allá y adelantando su nuevo disco que se va a llamar también así todas las formas de estar disco que sale en unas semanas para mayo dijo y que esto no lo dijimos en la nota pero en unos días sale el segundo corte también así en youtube recomiendo si podés escuchalo hay temas puntuales que son fantásticos pero toda su carrera es brillante y nunca para abajo más allá de que la música es bastante así tranca y con arreglos muy finos digo nunca para abajo desde el punto de vista artístico desde el punto de vista creativo desde el punto de vista del laburo de sus letras de sus arreglos y demás lucio mantel seguramente en el futuro lo van a catalogar como corresponde todavía es un artista de culto en la ciudad y también en el país que lo parió el programa dice aguanta que ya nos vamos pero por donde nos vamos por acá este es el camino no hay otro es por acá por ahí por acá de verdad es por acá no prefiero ir por otro lado por rock and pop aguanta que ya nos vamos en esta dirección mejor nos vamos por allá si más convencido que nunca vamos por acá